En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el estado de flujos de efectivo. Primera pregunta. ¿Qué elemento a continuación no es una actividad de inversión? A. Comprar equipo. B. Compra de terrenos. C. Emisión de acciones ordinarias. D. Venta de equipos. E. Venta de inversiones. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El siguiente punto no es una actividad de inversión, sino una compra de equipo. Ahora, si revisamos estos, es posible que queramos pensar en cada uno, y pensar en la entrada del diario para cada uno y pasar por nuestro proceso de pensamiento, lo que significa que la compra de equipo generalmente sería un débito al equipo y un crédito al efectivo. ¿Hay alguna cuenta de cuenta de resultados involucrada? ¿Allí? No. Por lo tanto, no es una actividad operativa. ¿Compramos algún activo a largo plazo? Sí, compramos. Básicamente invertimos en equipo, para que eso fuera una actividad de inversión, y por lo tanto no aquí, porque eso estaría incluido en las actividades de inversión. Estamos buscando a alguien, algo que no sea así como B. Dice compra de terreno, y podemos pasar por el mismo proceso de pensamiento. ¿Cuál sería la entrada en el diario? Debitaríamos el terreno y acreditaríamos en efectivo y, o equipo y, o pagarés pagaderos. Pero en cualquier caso, ninguna de esas cuentas va a ser una cuenta de la cuenta de resultados. Por lo tanto, no parece que vaya a ser algo relacionado con el estado de resultados, por lo tanto, no son actividades operativas. Entonces, ¿compramos un activo a largo plazo? Lo hicimos. Compramos un terreno. Así que parece que es inversión. Así que ese no parece ser el indicado. Y luego se dice emitir acciones ordinarias. Y si pasamos por eso, podemos pensar, bueno, eso va a ser un débito efectivo y un crédito a las acciones ordinarias y un crédito, posiblemente a capital adicional pagado. Pero, ¿hay algún estado de resultados involucrado? ¿Hay alguna cuenta en el estado de resultados? No. No hay ingresos ni gastos allí. Compramos algo. Nosotros, en este caso, no lo hicimos, ¿verdad? Estamos emitiendo la acción. No estamos comprando acciones de una empresa separada. Así que lo que estamos recibiendo es dinero en efectivo. Por lo tanto, no es realmente invertir, y esto parece que probablemente sea una actividad de financiación, y eso no es una actividad de inversión. Así que se se ve bien. De dice venta de equipos. Y si pensamos en eso, vamos a decir, bueno, ¿cuál suele ser la entrada del diario? Vamos a debitar el efectivo y luego vamos a acreditar el equipo, posiblemente de evitar la depreciación acumulada, y luego tal vez haya una ganancia o una pérdida. Ahora, la ganancia o pérdida es una cuenta de estado de resultados, por lo que podríamos pensar en, bueno, la ganancia o pérdida es una cuenta de estado de resultados. Tal vez esté en las actividades operativas, pero por lo general no es una actividad operativa, todavía está dentro. ¿Vendimos algo que es un activo a largo plazo? ¿Lo hicimos? ¿Vendimos el equipo? Por lo general, lo que va a ser una inversión, es un poco más confuso pensar en la venta de equipos, en lugar de la compra como inversión. Pero si la compra de equipos es invertir, entonces posiblemente la venta podemos pensar también en invertir. Y luego E dice, venta de inversiones, podemos pasar por el mismo proceso. Estamos vendiendo inversiones, obteniendo efectivo, vendiendo la inversión. Pero de nuevo, esto parece más sencillo como actividad de inversión, teniendo en cuenta que estamos vendiendo una inversión, algo así como acciones y bonos. Lo más probable es que no sea, parece que entonces C sería la respuesta. ¿Qué abajo? ¿Qué abajo no es una actividad de inversión? C. Emisión de acciones ordinarias. ¿Esa es una actividad de financiamiento? Siguiente pregunta. ¿El estado de flujos de efectivo no es el mejor estado financiero para usar para cuál de los siguientes? A. Determinando cuánto de los ingresos de la empresa se han retenido. B. Determinando el origen del efectivo recibido. C. Determinando la diferencia entre la utilidad neta y los flujos de efectivo operativos netos. D. Determinando la fuente de efectivo utilizada para financiar las actividades de inversión. Y E. Determinando la fuente de efectivo utilizada para el pago de la deuda. Bien. Repasemos esto de nuevo. El estado de flujos de efectivo no es el mejor estado financiero para determinar cuánto de los ingresos de una empresa se han retenido. Y entonces, mmm, no sé nada de eso. No veo ningún flujo de efectivo allí, así que lo mantendré como un no sé, por ahora. B. D. Determinar la fuente de efectivo recibido. Ahora eso parece un flujo de caja. Estamos hablando del dinero que se recibe y de su origen. Así que creo que eso es algo que el estado de flujo de efectivo probablemente nos estaría diciendo lo que está pasando con eso. Así que voy a decir que de uno. Incluido. Voy a tachar eso. C. Dice. Determinando la diferencia entre la utilidad neta y los flujos de efectivo operativos netos. Y sabes que este podría ser el caso, ¿verdad? Así que voy a dejar eso por ahora. No estoy totalmente seguro de eso, porque podría pensar que difiere entre el método que estamos usando, un método directo o un método indirecto. D. Dice. Determinar el origen del efectivo utilizado para financiar las actividades de inversión. Y, de nuevo, eso tiene que ver con los flujos de efectivo utilizados. Por lo tanto, creo que los flujos de efectivo estarían en el estado de flujo de efectivo. Así que voy a decir que probablemente esté en el estado de flujo de efectivo. Dice. Determinar el origen del efectivo utilizado para el pago de la deuda. Y, de nuevo, el efectivo utilizado es un término de flujo, por lo que pensaría que eso estaría en el flujo de caja y no en nuestra respuesta. Así que estamos aquí entre A y C. El estado de flujos de efectivo no es el mejor estado financiero para usar para cuál de los siguientes, ya sea A o C. Ya sea determinando cuánto de los ingresos de la empresa se han retenido, o C. Determinando la diferencia entre los ingresos netos y los flujos de efectivo operativos netos entre esos dos. Yo pensaría que A sería más correcto, porque C, aunque esto suene como el método directo, nos va exactamente cuál es la diferencia entre el ingreso neto, y el efectivo neto proporcionado por y los flujos de efectivo operativos netos. Ese parece ser el método indirecto que se usaría allí, y el método directo sigue siendo un estado de flujos de efectivo, aunque no parece que tenga exactamente la misma conciliación. Así que esto parece una respuesta para un método indirecto, pero parece no ser la respuesta correcta, porque determina cuánto de los ingresos de la empresa se han retenido. Y realmente no lo sabemos, porque los ingresos no son un término de flujo de caja, es un término de acumulación, por lo general. Y cuando hablamos de pensar en la retención de ingresos, generalmente estamos pensando en una cuenta de balance general, o una cuenta de estado de ganancias retenidas. Lo que nos va a decir que va a ser cuánto es un punto en el tiempo, como una cuenta de balance, cuánto de los ingresos que aún están en la empresa, han sido utilidades retenidas, que es un punto en el tiempo, tipo de término, no un término de flujo. Entonces, de los dos, pensaría que no estaría en el estado de flujo de efectivo. Por lo tanto, la respuesta final, el estado de flujos de efectivo no es el mejor estado financiero para usar para determinar cuánto de los ingresos de la empresa se han retenido. ¿Se trataría de un balance general de ganancias retenidas o un estado de utilidades retenidas que se utilizaría allí? La siguiente pregunta, el pago de dividendos en efectivo se clasifica como A, actividad financiera, B, actividades de inversión, C, actividades operativas, D, actividades directas, E, actividades indirectas. Y así, una vez más, es probable que podamos reducirlos a A, D y C, financiamiento, operación o inversión, y debido a que esos son nuestros principales componentes del estado de flujo de efectivo, y parece que D y C son probablemente solo parte están tratando de hacer un par de respuestas sobre la opción múltiple. Así que creo que podemos limitarnos a los tres primeros. Vuelva a pasar por esto, el pago de dividendos en efectivo. Ahora, cada vez que nos dan la información aquí y nos piden la categoría, entonces yo repasaba nuestra serie de preguntas, haciendo la entrada en el diario para un dividendo en efectivo, y pasaba por nuestra serie de preguntas. Entonces, un dividendo en efectivo, ¿qué pasaría en la entrada del diario? Bueno, en esencia, la conclusión sería que diríamos que el efectivo está bajando. Vamos a pagar en efectivo, y va a salir de las ganancias retenidas o dividendos, que en última instancia saldrán de las ganancias retenidas. Por lo tanto, el débito va a ser ganancias retenidas. Ahora bien, ¿alguna de esas cuentas es una cuenta de estado de resultados? No hay ingresos ni gastos, y por lo tanto no hay por lo que probablemente no sea la actividad operativa. ¿Alguna de esas cuentas está comprando o vendiendo un activo a largo plazo, ya sabes, como una inversión o una inversión en un activo a largo plazo? No, aquí mismo, lo que estamos haciendo es reducir las ganancias retenidas o darle dinero al propietario en un dividendo. Eso significa que probablemente no esté invirtiendo, y, por lo tanto, va a hacer financiamiento. Esto puede ser un poco complicado, porque cuando piensas en financiamiento, a menudo me hace pensar, bueno, estamos obteniendo dinero de alguna manera. Pero, por supuesto, se trata de devolver dinero por la financiación que ocurrió en el pasado, lo que significa que estamos devolviendo dinero a los propietarios. ¿Por qué? Porque los propietarios han invertido en la empresa en el pasado. Estamos devolviendo algo de la inversión que nos han dado los propietarios. Es por eso que se podría pensar en ello, una de las razones por las que se podría pensar en él como una actividad financiera. Entonces, la respuesta final, el pago de dividendos en efectivo se clasifica como una actividad financiera. Así que...